Hola, soy Peterson Harley-Davidson de Miami. Estamos trabajando de 9 a 4, de lunes a sábado. Mucha gente me ha llamado, me ha mandado inbox preguntándome por qué estamos abiertos en esta situación. La respuesta es porque somos una empresa esencial. ¿Por qué? Porque le hacemos servicio a toda la policía de Miami, a todas las motos Harley-Davidson de Miami y alrededores. Por eso es que estamos abiertos. Hoy día voy a hablarles sobre el Stage 1, el famoso Stage 1, que es Stage 1, igual performance, igual mejor look, más caballo de fuerza, más torque, más power y mejor sonido. Para tener un Stage 1 tienes que ponerle el Air Intake, que es la entrada de aire, que entra mucho, más aire que un Air Intake normal. Tienes que ponerle un tubo de escape. Puedes ponerle el Slippon o puedes ponerle el sistema completo. En mi caso yo le puse Header y Slippon. Pero en el caso de las Softels y las Sportsters, le puedes poner un Full Exhaust, como un Short Stired o como un Big Radius. Hay diferentes clases de Air Intake, diferentes colores. Hay gente que le gusta el cromado, hay gente que le gusta el negro, hay gente que le gustan los dos colores combinados. Depende cómo quieres tu moto. Y depende también de tu tamaño, de qué clase de moto tienes. Mucha gente cree que todas las Harleys son iguales. Ahorita, después de esto, les voy a explicar un poquito de las diferencias de las Harley Davysons. El Stage 1, si le pones el Air Intake, que va a causar mucho más entrada de aire al motor, y por eso le va a dar mucho más power a la moto, mucho más caballos de fuerza. Y un buen tubo de escape, esto más el Header, o si quieres esto nomás solo. Y después le vamos a poner, tienes que calibrarla con un Street Tunner o un Fuel Pack. Si la moto es nueva y tiene garantía, tienes que hacerla con esta, porque si no pierdes la garantía. Si la moto es antigua, puedes hacerla con un Fuel Pack de Van Sant Hines, la calibras con tu teléfono, perdón, la haces Pebring con tu teléfono y tú mismo la calibras, la modificas, la configuras. El tubo de escape también igual, cromado negro, cromado con negro, tenemos todas las marcas. Yo también recomiendo Skrmin Eagle, que es la marca de Harley Davidson, pero siempre tenemos en stock Van Sant Hines y Reinhardt. Negro con cromado, cromado con negro, combinado, etc. Entonces ya saben, si le quieres dar un look bien achorado en la moto, un buen sonido de Harley Davidson, más caballos de fuerza y más torque, ya sabes, el Stage 1, la entrada de aire, el intake, el tubo de escape y el tuner. Y también quiero explicarles algo, mucha gente piensa que me llama y me dice Paco, quiero tal parte para mi Harley Davidson del 18. Yo le digo, ¿qué Harley Davidson? Harley Davidson del 2018. Y le digo, me tiene que decir que Harley Davidson es. Hay mucha gente que sabe que Harley Davidson tiene, pero hay gente que solamente cree, piensa que solamente es una Harley. Le quiero explicar algo, hay diferentes clases de Harley, diferentes tamaños de Harley, diferentes motores y para diferentes circunstancias. Todas llegan al destino, pero hay, nosotros llamamos familias. Familia de Harley Davidson, está la familia del Touring, que son las motos grandes, que tienen las maletas, que tienen alguna música como la Ultra, la Rockline, la Street Glide, la Electra Glide, la, etc. La Rocking, tenemos la familia de Softkin, la familia de Dyna, la familia de las Nine Road, la familia de los Sportster y de las Street. Y ahora Lightwire. En Sportster, que son estas motos de acá, que son las 883 y las 1200, tenemos la 48, la Roadster, la 72, tenemos la 883 y ahora tenemos la Iron 1200 también. Después tenemos la familia de Softster, que son las que están atrás, menos la primera de allá. Tenemos la Lowrider, la Lowrider Racing, tenemos la Fatboy, tenemos la Heritage, tenemos la Breakout, tenemos la Fatbob. Entonces, como se darán cuenta, en cada familia hay un montón de motos. En la Touring, ya les expliqué qué motos son. Y tenemos, en las Street tenemos la 750 y la 500. La Lightwire y la Lightwire, que son las eléctricas. Y tenemos las Strikes y la Freewheeler, también están incluidas en el Touring, en las motos Touring. Las motos Touring, ya saben, tienen Sexta, tienen Cruiser, son como para viajar. Las motos Softel y las motos Sportster son un poquito más dinámicas, como para la ciudad, como para meterte entre, para llegar a tu trabajo todos los días, ¿no? Nada, quería explicarles eso, que hay diferentes clases, tipo en Harley Davidson, diferentes familias. Porque me van a ayudar, si cuando me llaman a pedirme una parte, saben qué Harley Davidson tienen. Ok, ya saben, Stage 1, entrada de aire, tubo de escape y computadora. Ya saben, estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 a 4 pm, acá, en Peterson, Harley Davidson, Miami. Un abrazo, cuídense. Hasta pronto. Gracias por ver el video.